Miembros de Cambio Democrático en Chiriquí realizaron una manifestación pacífica frente a la sede del partido en David. Denuncian supuestas imposiciones de la junta directiva de ese colectivo a quienes aspiran a puestos de elección en las primarias como representantes, alcaldes y diputados. Hablan de escogencias de adedo por parte de la actual directiva y reclaman que debe imperar la democracia interna. Espera la democracia, debe imperar la democracia. Nos sentimos preocupados al ver que muchas de las puestos de nuestra gente que trabajó desde el día cero, invirtió para tener una postulación, han sido obviados. Y hay demasiadas posiciones que van a negociaciones, o como uno dice también de adedo, o simplemente una negociación a escondida de todos nosotros, lo que hemos trabajado desde siempre. Y hacemos ese llamado, simple y sencillamente, que sepan que nosotros todos estamos inquietos. Y esta es una pequeña parte nada más, pero hemos andado a la provincia y la mayoría de nuestros compañeros copartidarios que tienen aspiraciones a algún puesto de elección, se sienten defraudados de lo que un día prometió el presidente actual del partido, al cual respetamos es el presidente. Pero también le pedimos que por favor tenga esa consideración con todas las personas que hemos trabajado día a día para que este partido sea grande y sobre todo que impera la democracia. ¡Gracias!